Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rey? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, te vas a meter con un tema que rosa la política. Más que rosa la política, atraviesa la política. De la política, ¿no? De la política, de la justicia. Bueno, el intendente de la matanza, Fernando Espinosa, fue procesado por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia a raíz de una denuncia formulada por una joven de 35 años que trabajó como secretaria privada en el municipio en el 2021. Abuso sexual simple, ¿cuál es el hecho de lo que se le acusa? Tocamientos indebidos, no autorizados, ¿no? ¿Qué se sabe del caso? En dos ocasiones, desde la fiscalía, pidieron el sobreseguimiento de Espinosa. Una en agosto del 2022. Perdóname, ¿desde la fiscalía? Sí, la fiscalía. Que es la que tiene que acusar. Exactamente. Y otra en diciembre del 2023. Eso es lo que plantean desde el municipio de la matanza. Pero la jueza María Fabiana Galetti siguió con la causa y concluyó con este procesamiento que se conoció en las últimas horas y un embargo de un millón y medio de pesos. La denunciante no vive en el país, se fue, esa es la información que yo pude recoger, estaría viviendo en Estados Unidos, en Miami. Si bien Espinosa rechazó los cargos en su contra, la jueza consideró su descargo como, abro comillas, un vano intento de mejorar su comprometida situación procesal, ávida cuenta que basa su defensa en cuestionar a la víctima a lo largo del desarrollo de esta causa. Que es una estrategia típica de quien es denunciado en estos casos, ¿no? Desautorizar o desacreditar a quien lo denuncia. La jueza dijo en su resolución, el relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización, se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa. ¿De qué se lo acusa Espinosa? Estamos hablando de un procesamiento. Esto fue apelado, no está firme, y veremos si llega a juicio, ¿no? Para poner en contexto. La joven denunció que el intendente abusó sexualmente de ella mediante tocamientos cuando fue a su casa, después de que ella había entrado al municipio como secretaria privada, donde también hay un dato raro porque ella dice que la registraron con un nombre falso, María Minucci, que no sería su nombre, y que una vez que ella ingresó en el equipo de secretarias privadas, él le impuso ir a su casa a la noche. Y fue en tres oportunidades. Y en una de esas, la tercera, le pide unos masajes, esto es el relato que ella hace. Ella lo mira como sorprendida. Ella era, en ese momento, pareja de un conocido de Espinosa, de un empresario conocido, así se lo describe. Él le dice, no, no te preocupes, la pareja de mis amigos tienen bigote, ¿no? Esa frase que suele usarse. Y en ese contexto es que se produce el intento de él, bueno, de tocarla, de tener relaciones. Ella lo rechaza. En la descripción llega a decir como que él estaba ya en ropa interior, etcétera, etcétera. Le rompe una camisa a ella. La ubicación de los celulares, según se desprende de la causa, habrían confirmado que él estuvo en esa casa, ¿no? En esas fechas que ella denuncia, en esos horarios, ¿no? A la noche. La mujer hace la denuncia varios días después de este supuesto hecho, luego de que habría recibido un mensaje por Telegram que le decía ¿Cuándo me vas a invitar a cenar de nuevo? En aquel momento ella pide una medida cautelar de no acercamiento por 500 metros. Y el segundo hecho que ella denuncia es que él rompe esa cautelar porque la vuelve a contactar. La habría vuelto a contactar de alguna forma el 1 de julio del 2021. ¿Qué dijo ayer el municipio después de que se conociera este procesamiento? Emitió un comunicado, ¿no? Emitió un comunicado, donde dice básicamente esta cuestión de que es un procesamiento que está apelado, que no está firme y que no está condenado y que la Fiscalía pidió en dos oportunidades el sobreseguimiento. Eso es sorprendente, ¿no? Porque en general la Fiscalía es la que acusa. Sí. Y textualmente dice es una mentira armada. Es decir, sostiene que se trata de un carpetazo, una causa armada en su momento porque cuando sale la causa, cuando se realiza, era previo a unas elecciones. Siempre es previo a unas elecciones acá en la Argentina, ¿no? Pero bueno, lo enmarcan en algo así como, bueno, una campaña sucia. Y también en la provincia de Buenos Aires lo enmarcan en que en estos días también salió una causa judicial contra otro intendente que apoya a Axel Kicillof como es el intendente de San Martín Moreira, ¿no? Por otros hechos, ¿no? Que tienen que ver con planes sociales o cobros indebidos de contrataciones irregulares. Ahora, lo que llama la atención es la foto de ayer de Axel Kicillof. Sí, claro, que hoy está en Tapa de la Nación, está adentro en Clarín, que fue un acto el gobernador de Buenos Aires a la matanza con Verónica Magario. Sí, en términos políticos no se entiende porque, a ver, ¿qué sería lo ideal en estos casos en general? Es decir, che, me tomo una licencia hasta que resuelva la justicia. La justicia debería resolver más rápido también, ¿no? Porque si va a tener cuatro años una causa así... Ese es un punto clave. Es clave, porque si tenés los elementos, resolvé. Ese es un punto clave. ¿Cómo quedan las causas ahí suspendidas? Suspendidas y queda la sospecha. Y aparece... Es que ese es el uso político que se le da a muchas causas. A muchas, no me refiero a esta. Pero digo, después, en términos políticos, sorprende que el gobernador ayer haya participado de ese acto. Lo podría haber evitado sin problema, me parece. Sí, a mí, digamos, me dijeron, bueno, estaba programado. Estaba programado, te bajás. Y sí, mandá el jefe de gabinete, te mandá otro ministro. Creo que salir a respaldarlo. La señal es muy mala. Claro, cuando estos hechos están siendo investigados. Más allá de que uno dice, si uno mira todos los partidos políticos, en todos los partidos políticos han habido denuncias contra dirigentes de mediano y alto rango por abuso sexual, que después nunca queda claro. Ahora, bueno, Alperovich está, digamos, en juicio en este momento, ¿no? Por abuso sexual de una colaboradora, que era una sobrina lejana de él. Siempre queda esta sospecha. Si es un carpetazo, o si es un carpetazo, pero el hecho existió, ¿no? Y en qué momento aparece la causa, cuando se... ¿Qué pasa con las... Imagínate denunciar a un... Ya que una empleada, una subordinada pueda llegar a denunciar. Es muy difícil, por las presiones, por lo que significa el abuso de poder, por lo que significa que sea un personaje encumbrado de la política. Ahora, cuando se pasa ese cerco y se logra la denuncia, sería clave que la justicia investigara independientemente y con velocidad. Sí, que resuelva rápido, por supuesto. Mirá, y con respecto a la foto de Kicillof, por supuesto, para mí fue innecesaria, no correspondía, porque una de las banderas, además, que levanta Kicillof, justamente es la de los derechos de las mujeres, para diferenciarse de lo que es la gestión de mi ley. Mañana está prevista la inauguración, el lanzamiento de una escuela de género, gobierno y comunidad, que es una escuela que va a depender del Ministerio de Mujeres, justamente para capacitar, formar a cuadros del Estado y de organizaciones como clubes, organizaciones comunitarias, para transversalizar la perspectiva de género. Es decir, redobla la apuesta frente a un mi ley que dice, vamos a prohibir en las políticas públicas la perspectiva de género. Por eso me imagino que algún periodista se lo preguntará a Kicillof, me imagino. En la primera entrevista que se le haga, es una pregunta totalmente pertinente, cómo se concilia esto con lo otro, ¿no? A mí me genera mucha incomodidad, y sobre todo uno dice, bueno, va a mi ley y se saca la foto con Trump, que está condenado, está condenado por violar a una columnista periodística y con un embargo millonario por un jurado, esto fue el año pasado, justamente hace un año. Pero uno a mi ley no le exigen, digamos, desde la mirada, uno sabe que es un misógino, que hoy Tenenbaum repitió las distintas intervenciones en las que verbalmente descalifica a las mujeres, etcétera, etcétera. Creo que es clave esto, pensar, un procesamiento no es una condena firme, pero la justicia debe ser sumamente veloz para aclarar estos casos, para evitar que se utilicen como en el marco de carpetazos de la política y no se descrea de la veracidad de las denunciantes, ¿no? Porque lo que termina pasando es esta cuestión de, ah, bueno, entonces no le creemos. No, no, que se tiene que investigar y se tiene que clarificar. Bueno, de hecho la jueza le cree porque lo procesó. Exactamente, pero sobre todo clarificar que un procesamiento termine con un juicio, en todo caso, si efectivamente hay las pruebas para llevarlo adelante. Mariana Carvajal en la inmensa minoría.